Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la presentación de Irrepetible. Qué gusto encontrarlos por acá y verlos. Pues bueno, iniciamos hablando de que para Ocesa, nuestro principal objetivo y propósito ha sido siempre conectar a los fans con sus artistas. Eso no ha sido fácil, esto ha sido a través de los años, lo hemos logrado con los diferentes eventos que hemos presentado, conciertos, obras de teatro, festivales y muchos más espectáculos. Un facilitador para que esto sucede definitivamente han sido los patrocinadores, quienes nos han ayudado a que se logre esa conexión que siempre hemos buscado con fans y artistas. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera hemos conseguido este objetivo? Definitivamente comprometiéndonos desde hace más de 30 años a profesionalizar el espectáculo en vivo en México. Y bajo las circunstancias que hoy nos encontramos, seguimos procurando estas conexiones, pero adaptándonos al contexto actual, incluyendo valores de producción que logran elevar a otro nivel de experiencia de la música en vivo. Y lograr con esto algo único. Así que, hoy nos llena de orgullo presentar desde Ocesa Irrepetible, una serie de conciertos digitales en vivo, en donde los artistas presentarán actos únicos e inigualables. Obviamente, tenemos un foro ya listo, el cual queremos que sea el marco en donde presentemos a muy buenos artistas, pero con una gran calidad. Ese es el compromiso que nosotros queremos y que estamos ofreciendo para Irrepetible. Tendremos en cuanto a producción, un equipamiento con varias cámaras, GoPros ubicadas estratégicamente, drones, grúas, dollys, que llevarán a otro nivel lo que estemos presentando como Irrepetible. Recordemos que desde el encierro ha habido ciertas presentaciones en donde la calidad no es tan buena, y la gente hoy está pidiendo otro nivel. Eso es lo que estamos haciendo con Irrepetible lo que queremos entregar al público. Hasta 75 shows entre talento nacional, anglo y latino, vía streaming, con todo tipo de géneros, para poder satisfacer a nuestra gran y diversa audiencia. Todo el talento que invitaremos a participar preparará un espectáculo único y distinto a lo que hemos visto normalmente. Esto es lo que hará diferentes a los streamings de Irrepetibles. Hoy sabemos, como les mencionaba, que hay una oferta gigante afuera, online. Se puede encontrar muchísima oferta. Desde conciertos antiguos, completos, conciertos no tan viejos tal vez, cortitos. Pero también hemos encontrado cierta calidad a la cual queremos brincar ya de nivel. Y ya que ha habido artistas incluso muy importantes, pero que te encuentras en su cama, cantando con su celular y con una pista incluso. Eso lo queremos revolucionar. Queremos llegar a otro escalón y llevar esto a otro nivel. Y hay dos cosas que va a... Y que tiene como concepto irrepetible. La calidad en la producción y la calidad en el contenido. Es por eso que todos los artistas que participarán dentro de la serie definirán una dinámica que hará única su presentación. Ellos van a definir el concepto. Van a recordar clásicos, peticiones de sus fans, o incluso cantarán canciones fuera de sus setlist habituales. O harán covers. O hablarán diferentes... Tendrán diferentes opciones para crear junto con nosotros un show de verdad irrepetible. Los accesos para irrepetible puedan ser adquiridos a través de Ticketmaster. Y la transmisión se llevará a cabo a través de la plataforma Ticketmaster Live. Tanto la compra como la transmisión digital estarán respaldados con la seguridad y calidad de servicios de la cual Ticketmaster ya nos tiene acostumbrados. Para hablar más de esta gran plataforma, les presento a Regina Davalos, del equipo de marketing de Ticketmaster. Adelante, Ré. Gracias, Armando. Hola, ¿cómo es? Gracias, gracias. Qué gusto verlos a todos, aunque sea digitalmente. En efecto, estamos muy contentos de poder recibir en Ticketmaster Live a la serie de Irrepetible. Y de esta manera, pues, como bien decía Armando, poder seguir conectando a los fans con sus eventos favoritos. Que, pues, en últimas instancias, a eso nos dedicamos en Ticketmaster. Algo que aprendimos en los últimos meses de estar en nuestras casas es que, contrario a lo que podría haber parecido, el entretenimiento no se detuvo y no desapareció. Lo que sucedió fue que se transformó. Y lo que se transformó fue la manera de consumirlo. Y fue así como se empezaron a redescubrir formatos como lo son el streaming en vivo. Ante esto, pues, la necesidad era muy clara. Teníamos que crear una plataforma que nos permitiera, pues, seguir ofreciendo soluciones relevantes. Por un lado, hacia nuestros clientes promotores, que son los que hacen todos los grandiosos eventos que nosotros vendemos a través de Ticketmaster. Y por otro lado, por supuesto, hacia nuestros fans consumidores, que son quienes adquieren los boletos para disfrutar de estos eventos. Esto nos permite, pues, mantenernos vigentes en esta nueva normalidad que poco a poco nuestra industria comienza a adoptar y que empezamos a encontrar el cómo empezar a desarrollar nuevas ofertas dentro del mundo del entretenimiento en vivo. Como bien dice el slide que están viendo en su computadora, pues, sí, nuestro principal compromiso era seguir siendo un puente entre el entretenimiento en vivo y los fans. Y, por supuesto, poner al servicio de los promotores y de los consumidores, pues, todo el conocimiento y el expertise que hemos acumulado en los ya casi 30 años que tenemos haciendo lo que hacemos y amando lo que hacemos. En el siguiente slide, pues, me gustaría contarles un poco más sobre la plataforma. Ticketmaster Live vive dentro del ecosistema de Ticketmaster. Para nosotros esto era muy importante porque necesitábamos que nuestros consumidores ya estuvieran familiarizados con la plataforma y con el ecosistema. Incluso la compra de accesos para los streamings será, pues, de la manera en que ya todos conocemos a través de ticketmaster.com.mx, el proceso es exactamente el mismo. Para nosotros era importantísimo acompañar a nuestros fans en esta nueva adopción de formatos porque si bien estamos conscientes de que se están aventurando a consumir de otras maneras lo que más les gusta que es los eventos en vivo, pues, también está la responsabilidad de este lado de garantizar que les demos todas las herramientas para que la adopción sea lo más amigable posible. Nuestra plataforma, en ese sentido, les diría que ofrece soluciones en tres ámbitos distintos. Por un lado, pues, por supuesto, en términos de la experiencia del usuario. Estamos muy orgullosos de poderles decir que tenemos, pues, una oferta exclusiva de la plataforma que no hemos visto aún en ninguna de las otras soluciones que sabemos que ya existen allá afuera. Esto es la posibilidad de que el fan disfrute de sus eventos en hasta cinco señales diferentes. Cuando digo cinco señales me refiero a cinco puntos de vista distintos colocados de manera estratégica del lado del evento y de esta manera yo podría ver o seleccionar si quiero ver el concierto desde un punto de vista general, a lo mejor haciendo mucho zoom en el cantante, a lo mejor desde el punto de vista del escenario, lo que la producción permita. No me dejarán mentir, en el mundo digital que vivimos y sobre todo en el mundo digital acelerado que disfrutamos hoy en día gracias a estos meses de encierro, pues, la posibilidad de personalización de los contenidos se vuelve muy relevante y es por eso que para nosotros era importante ofrecer esta posibilidad de yo decidir cómo quiero ver mi evento en la comodidad y seguridad de mi hogar. Otra cosa que nos gusta mucho, pues, es el live chat, que si bien es algo que pareciera obvio, lo que hemos visto es que nos permite seguir manteniendo esta conexión tan característica de los eventos en vivo entre las personas y su círculo cercano. El poder compartir mi evento con mi familia o con mis amigos, aún sin estar físicamente en el mismo lugar, pues, es muy relevante. Y poderlo compartir con otros fans que puedan estar en cualquier parte del mundo, pues, también se vuelve muy valioso. Además que también permite que los patrocinadores, que como bien lo decía Armando, pues, juegan un papel muy relevante en la industria del entretenimiento, este live chat lo que permite es que puedan seguir teniendo una interacción directa con sus consumidores durante el evento a través, pues, de esta modalidad de live chat. Otra de las soluciones que ofrecemos es referente, pues, justo a las soluciones del promotor, ¿no? Sabemos que para los promotores, pues, es muy importante tener la posibilidad de geolocalizar el evento. Esto lo podemos hacer por país e incluso por señal. Si queremos que la cámara 1 solo se vea en México, pero la cámara 2 solo se vea en otra parte, eso es posible a través de Ticketmaster Live. La protección del contenido, que, pues, también es un tema delicado y que sabemos que es muy importante, sobre todo para los artistas. La posibilidad de venta de accesos, aun cuando el evento ya haya comenzado, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido, porque les confieso que ha sido un aprendizaje no solo nuestro, sino de toda la industria, pues, es que el comportamiento de venta de los streamings es distinto al comportamiento de venta de un evento físico, por así llamarlo. Mucha gente se anima a comprar los accesos, pues, casi que ya minutos antes de que inicie el evento, por diversas razones. Y por eso, para nosotros era importante permitirle al promotor la posibilidad de que siguiera vendiendo accesos, aun durante los primeros minutos, para que nadie se quede sin entrar al evento. Y finalmente, pues, soluciones referentes a patrocinadores, además de lo del live chat que les mencionaba, tenemos también varios espacios publicitarios para que se puedan seguir relacionando de manera directa con los eventos que tanto queremos. Pues, les diría que nuestra plataforma ya está al aire, seguramente ya habrán visto algunos materiales publicitarios que comenzaron a correr en medios digitales desde muy temprano, hoy por la mañana. Y estamos listos para recibirlos. Y recibir a todos los eventos en este, el que será nuestro nuevo hogar digital. Calvi, ya estás en mute. Ahí está. Listo. Continuamos. Una disculpa. Ok. Pues, estrenaremos esta serie repetible con presentaciones de... Regreso rápidamente, perdón. Yo ya perdí el control de la... Tengo presentación, un segundo. Ahí estamos. Disculpen ustedes. Continuamos entonces, pues, estrenaremos esta serie repetible con presentaciones de Moenia, Mijares y Molotov. Todo esto para el fin de semana del 21 de agosto. Ucielito Mix, Napoleón. No, no se ve la presentación. Ok. Vamos otra vez. Desde acá. Ese mute nos complicó la cosa, pero ya estamos. ¿Ya lo ven? ¿Se ve ahora? No. Sí, ya estamos. Perfecto. Perfecto. Y una disculpa. Estrenaremos esta serie repetible con presentaciones, como les venía diciendo, de Moenia, Mijares y Molotov para el fin de semana del 21 de agosto. Ucielito Mix, Napoleón, Flor Amargo y Bronco para el último fin de semana del mes. Y esto es solamente el principio de muchos artistas, muchos shows que estaremos presentando para todo tipo de público, para nuestras audiencias que, bueno, están esperando, obviamente, mucho entretenimiento en línea, en streaming como es ahora. Los precios rondarán entre los 80 y los 300 pesos. Cada uno con su concepto irrepetible, como lo hemos venido mencionando, y con algo distinto. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque tenemos buenas noticias. Como ustedes saben, lo más importante para Moenia es estar en contacto con sus fans. Vamos a estar tocando por completo el disco estereotipo. La producción de este concierto va a ser totalmente distinta. Como no hay un frente de escenario, decidimos jugar con nuestras posiciones para que las tomas de las cámaras sean muy extrañas y únicas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Mijares. Esperando de verdad que la pasen bien con este concierto, porque con mucho amor vamos a todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy Leyela de Molotov. Y bueno, para nosotros este show irrepetible está basado en muchas versiones de canciones que hicimos en tributos en el mismo con todo respeto a un disco de covers y versiones que nunca fueron llevados al en vivo. Yo creo que lo que hace irrepetible el show de Candela Music y Visualito Mix es que muy pocas veces nos juntamos todos para dar un show en conjunto. Entonces vamos a presentar un show nuevo con ese concepto de Mestratón. En cincuenta y tantos años, cincuenta y un años que voy a cumplir de cantante, jamás había hecho algo así. Así que para mí es irrepetible. Ojalá que también para ustedes cantaré todos mis éxitos. Para todos ustedes, ahí donde esté, les entregaré mi corazón en cada una de sus casas. Va a ser irrepetible porque vas a escuchar temas inéditos por primera vez de mi nuevo disco. Voy a invitar a músicos a acompañarme a ese concierto. Y sobre todo va a estar lleno de amor, de ternura, de alegría, de locura. Ya saben cómo soy yo. Así que les recuerdo, 30 de agosto, boletos y ticket master. Obviamente las condiciones en las que se va a dejar será irrepetible tanto para nosotros desde Bronco como para nuestro público real. Para Bronco es muy importante seguir conectando con todos los fans. Por eso hoy nos adaptamos a esta nueva modalidad, a estos tiempos donde desgraciadamente no podemos estar juntos. Pero lo estaremos a través de este streaming. Vamos a estar llenos de sorpresas. Obviamente acompañados de una gran producción como Cilindres en todos ustedes. Que no quede buena. Porque estoy seguro que todo mi amor. Y a nivel de todo. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores y socios comerciales. Quienes juegan un papel muy, muy, muy importante para lograr esta transformación y evolución del entretenimiento en nuestro país. Citibank Amex ofrecerá un 30% de descuento permanente a sus tarjetavientes para todos los conciertos que se presenten en esta serie irrepetible. Reconfirmando que es el banco del entretenimiento. Agradecemos a todos. Siguiendo las recomendaciones, irrepetible será una iniciativa online, como lo hemos presentado. Seguiremos también el tema de los semáforos, calendario epidemiológico de las autoridades. Pero eventualmente, irrepetible puede ser un híbrido, el cual tenga algo de público presencial. Y así ir evolucionando para regresar a los conciertos como acostumbrábamos a vivirlos. Pero definitivo, el streaming es algo que llegó para quedarse. Es algo que abre una ventana a muchísima gente. Por ejemplo, gente de otras ciudades que pueda disfrutar de estos shows. Y pues esto yo creo que es algo muy bueno que dejó este encierro, esta pandemia y esta evolución de los medios, de las formas de entretenimiento, las formas de consumo del entretenimiento. Y bueno, pues estaremos viendo cómo irrepetible a lo largo del tiempo y en los próximos meses, seguramente estará evolucionando. Así como vaya cambiando esto y como se vayan abriendo también otras posibilidades de entretenimiento y de juntar gente otra vez. ¡Suscríbete! 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 Y después, ¿por qué no pensar en abrirlo a otros lugares? Obviamente los derechos de repente son complicados y las negociaciones y luego con los tiempos que traemos pueden complicar un poco esto, pero estamos en ello y estaremos anunciando si en otros países se podrá abrir. Por ahora está geolocalizado a toda la República Mexicana, todo el territorio de México. De Reactor preguntan, ¿diversas promotoras e incluso algunos artistas han desarrollado sus propios streamings? ¿Tienen contemplado o planeado alguna experiencia más allá de las pantallas? Entiéndase alguna experiencia inmersiva como realidad virtual, paquetes de mercancía oficial, artículos firmados por los artistas, mirar un grid, que en general rompan la barrera de la distancia o le permitan al usuario no sentir que está viendo un video en su casa. Como lo comentaba al principio, tenemos una gran cantidad de equipamiento, de producción, un foro en el cual ya vamos a ver una banda reunida, a diferencia de lo que comentaba también, de tener a un artista desde su cama con su celular. Ya un gran despliegue de calidad en cuanto a video, audio e iluminación, que ya estarán viendo los próximos conciertos que presentamos. Y bueno, todo esto ya será de entrada algo que te lleve a otro nivel. Y también habrán, junto con los patrocinadores, muchas actividades que aquí se están mencionando, ¿no? Como meet and greet, tener paquetes de artículos que podamos llevar al domicilio de alguien, incluso con productos de alguna marca e interacción con el público, que también es bien importante, el chat, ¿no? Que pueda estar vivo y que es una de las grandes herramientas que tiene Ticketmaster Live. Y ahí la gente obviamente tendrá mucho entretenimiento también. Y esto de la multicámara, que también nos permite abrir y hacer mucho más cosas, que pues es por ahora la única plataforma que lo tendrá. De Excelsior. Y esto es para Tirre. Te hago una pregunta que nos hacen de Excelsior. Adelante. Respecto a la plataforma Ticketmaster Live, quisiera saber cuál es su soporte y capacidad para no tener fallas en su streaming. A nivel internacional, han existido problemas y quejas de clientes por la caída de señal. Y una de las principales causas de no adquirir un acceso a un evento digital es no tener la certeza de si el sitio aguantará la comunidad conectada. ¿Qué garantías hay? Y también saber si, como otros casos, habrá oportunidad de volver a sintonizar el concierto por un periodo temporal de días o será única transmisión. Gracias por la pregunta. Respecto a lo primero que mencionan, pues les diría que por un lado nuestro servicio está alojado sobre una plataforma Broadcaster y está diseñada para autoescalarse. Y por supuesto esto nos permite que se vaya distribuyendo en distintos data centers y que podamos albergar un número ilimitado de usuarios simultáneos. Y obviamente tenemos un servicio de soporte y de monitoreo constante que nos garantizan que el usuario experimentará la mejor visualización de eventos sin importar si son 0, 10, 15, 100 mil, los que sean. Referente a la segunda parte de la pregunta, por el momento Ticketmaster Live considera eventos en vivo y considera falsos en vivo. Perfecto. Gracias, Re. Gracias. Hay otra pregunta también del Excelsior donde nos dicen, nos gustaría saber si el elenco elegido para presentarse bajo el concepto irrepetible logró alcanzar acuerdos con artistas Anglo que ya no pudieron presentarse en México y que pueden hacerlo bajo esta plataforma. De lo contrario, ¿bajo qué criterios seleccionaron al talento latino que estará presentándose? Y si dieron más peso a los representantes de las generaciones jóvenes, quienes son los que más herramientas de acceso tienen a contenido online. Pues bueno, con talento Anglo, puntualmente esa parte de la pregunta, definitivo va a haber talento Anglo, talento internacional muy importante. Ya estaremos anunciando en próximas semanas o más adelante quiénes son los que estaremos presentando, pero definitivo se va a incluir y hay pláticas obviamente con artistas que estaban por presentarse en este 2020 en manera presencial, pero definitivo es algo que estaremos incluyendo en el roster irrepetible. En el talento nacional, como ya vieron, pues hay una gran variedad de artistas que vamos a presentar para todo tipo de audiencia, para todos los gustos. Definitivo, los jóvenes sí sabemos que manejan estas herramientas y nacieron ya sabiendo cómo utilizarlas. Pero también los adultos y adultos jóvenes estamos entrando a estos, ahora sí que a fuerza y con un poco más de urgencia, a todo esto que está sucediendo en cuanto a cambios tecnológicos y plataformas y formas de entretenimiento. Y de verdad es sorprendente cómo también los shows que van para un target más alto, para una audiencia de mayor edad, están entrando y también siendo muy partícipes de todo esto que está sucediendo en streamings, en lo que streaming se refiere. Entonces efectivamente estaremos contemplando artistas internacionales y artistas locales, un poco de todos los géneros que ahorita más o menos como ejemplo estamos arrancando en estas últimas semanas de agosto. Hay otra pregunta que dice, ¿este anuncio de una serie de conciertos se da luego de que existe una amplia oferta? ¿No llega un poco tarde? ¿Y cuál sería el reto? Puede ser que sí, ya salieron algunas opciones, pero la duración de este encierro, pues como sabemos ya ha sido muy extendido. Y efectivamente estamos enfocados en los streamings, y es lo primero y el arranque que todo sea online, como lo comentaba Cerrado. Pero a fin de cuentas, esto como lo vemos también es una transición, para tarde o temprano regresar a los shows que ya los tenemos acostumbrados, ya que estamos acostumbrados a presenciar. Poco a poco, siendo un proyecto híbrido, si al rato nos dejan meter a 100 personas a uno de nuestros inmuebles, o algún foro donde estemos haciendo estos shows, pues estarán esas 100 personas, y así si vamos creciendo poco a poco las capacidades de los foros autorizados, pues esto va a ir tornando a ser ya eventos presenciales, como acostumbrábamos, pero con el acompañamiento y lo que puede dar el streaming, que ya lo hemos hablado bastante ahorita, de todo lo que suma. Entonces, eso es un hecho que vamos a ir evolucionando, pero también tardamos un poco por toda la tecnología, todo lo que queríamos presentar como infraestructura. Honestamente, no queríamos arrancar con cada uno de los artistas o músicos desde su casa y tener como una presentación en Zoom, sino llegar a otro nivel. Es importante mencionar que la producción también incluye dirección de cámaras muy, muy interesante. O sea, directores que estamos contratando especialmente para el streaming, no es nada más prender un circuito cerrado, sino que hay dirección de cámaras, hay dirección de arte, dirección de estilo, escenografía detrás. De verdad es que es un proyecto que tiene a mucha gente participando, que eso también nos da gusto, que hay staff y hay gente, incluso empleados, que es muy una gran cantidad de empleados esos ya involucrados en este proyecto y reactivándonos. Entonces, esa es un poco la esencia de Irrepetible y todo lo que estamos logrando con este proyecto. En ese sentido, me gustaría también agregar que del lado de Ticketmaster Life también tenemos una evolución hacia adelante. La industria está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ella y reinventarnos constantemente junto con ella. Ticketmaster Life, como les decía, por el momento pues considera únicamente eventos en vivo o falsos en vivo. Pero no descartamos eventualmente tener también contenidos on demand, la posibilidad de incluir también e-commerce dentro de la plataforma, que tú puedas también comprar ratículos relacionados con el evento. Seguramente iremos incluyendo nuevas y mejores soluciones conforme al feedback que nos vayan dando tanto nuestros clientes promotores como nuestros consumidores. Y como dice Armando, la intención de esto es que podamos ofrecer una solución permanente. Esto no es un parche pandémico, por así llamarlo. Lo que queremos es ofrecer una nueva manera de consumir el entretenimiento hacia el futuro y de cara a que, pues como lo decía al principio, nuestra industria tiene que adaptarse a la nueva normalidad y parte de esa adaptación tiene que ver con ofrecer nuevas y mejores oportunidades de consumir en los formatos de entretenimiento. Para complementar y terminar con esto que comentábamos ahorita, estamos reuniendo efectivamente a las bandas en este foro especial, en donde está toda esta producción que ya mencionamos, con este show que ellos eligen, con un concepto irrepetible, único. Pero también es importante mencionar todos los protocolos que estamos siguiendo en cuanto a higiene, reglas sanitarias, sanitización y demás para los pocos que están yendo a esto, que es un staff reducido, el staff también reducido de las bandas, los músicos, y prácticamente son los que están ahí y obviamente estamos cuidando que también todo esto salga muy bien y en el plano de la salud también todos estén sin ningún tipo de riesgo. Entonces esto es irrepetible. Marco, Re, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos, por esta presentación que ya queríamos salir a platicar una vez más con ustedes de shows como veníamos haciéndolo hace unos meses y pues gracias otra vez por acompañarnos. Gracias.